¿Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos? Es una enfermedad rara de origen genético de la que seguimos sin saber muchas cosas sobre ella. El síndrome de Ehlers-Danlos se conoce como SED y son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios del tejido conectivo. Hay diversos tipos de SED, hasta 13 subtipos. El más común es el tipo hipermóvil. Afectando a una de cada 5.000 personas. Esta enfermedad es producida por una alteración genética que causa defectos en el colágeno. El colágeno es una proteína del tejido conectivo que actúa como pegamento dándole al cuerpo fortaleza y soporte. Los genes alterados en el SED afectan a las propiedades mecánicas de la piel, las articulaciones, los ligamentos, los vasos sanguíneos y los órganos internos. Causa múltiples trastornos que afectan a la movilidad y la calidad de vida de las personas, limitando su actividad diaria y laboral. Las personas con Ehlers-Danlos no aparentan estar enfermas físicamente. Debido a la invisibilidad de esta enfermedad, suele generar incomprensión por parte de los demás y puede llegar a excluirlas socialmente. Es una enfermedad todavía sin tratamiento curativo, en el que cada paciente es afectado de diferente manera. La mayoría de las personas tienen que esperar durante años, incluso décadas, antes de recibir un diagnóstico correcto. Este síndrome es frecuentemente ignorado debido al desconocimiento dentro de la comunidad médica. Es necesario una mayor difusión y conocimiento de esta enfermedad para conseguir un mayor apoyo en su investigación. Gracias por difundir este mensaje.